¡Adrián Lemus, el gallito! Tengo 14 años y vengo desde Kansas City. Yo empecé a cantar en una fiesta familiar cuando tenía solo 5 años. ¡Tené 24! ¡Empresa es importante! ¡Eso es lo que pido cuando yo me muera! Mi consejo es que te desenvuelvas. Sacarse la mano de la bolsa. Estaba con la mano acá en el bolsa. ¡Sácate la mano! ¡Sácate la mano, diario mío! Yo estoy aquí gracias al apoyo de toda mi familia. Aunque mis papás ya no son pareja, son muy buenos amigos y trabajan juntos en un hotel. Y cuando voy a visitarlos, mi trabajo es alegrándoles el día cantándoles con mi guitarra. La gente debería votar por mí porque a mis 14 años no he dejado de practicar ni un solo momento. Y yo sé que con su ayuda algún día llegaré a ser un gran cantante. Y por primera vez con su mamá presente. ¡Y vienen desde Kansas City! ¡Él es Adriancito Lemus! ¡Gracias! 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 Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que hacen perder la calma Los lobos de un buen caballo Y las zancas de una dama Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borraran El fuste de una montora Y el que los hará una dama Y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lobos de un buen caballo Y las zancas de una dama ¡Gracias! ¡Adriancito Lemus! ¡Ádriancito Lemus! ¡Qué bonita noche para ti! ¡Ana Bárbara está de pie! ¡Ana Bárbara está! ¡Ana Bárbara está de pie! ¿Qué pasó, don Cheto? ¿Qué pasó, don Cheto? ¡Aaah! Espérame, ¿a dónde va? No, ya no ocupa, neta. Ahí está mejor. Ahí se mueve más. ¡Venga para acá viejo bombo! Además, veo que anda descombinado corbata blanca con dorado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Déjale a corbata tu silla. ¡Oh, my God! Se va a romper mi silla, viejo bombo. No ocupa silla, oiga. Ahí, paradita. Estamos tapadando. Déjeme disfrutar. Mi corbata no tengo dinero para combinarla porque lo gasté todo en las amapolas. Sí, sí, no lo dudo. Y usted con la corbata que no combina estas con champán. No es justo. Así es. No es justo. Para que a mí cuando me he ofrecido un cafecito, aunque sea, yo me pongo de pie porque este niño vale la pena. ¡Bravo! ¿Por qué? No, más o menos. ¿Qué? Pensé que me iban a bañar. Pensé que se iban a ventar. Lo iba a bañar, lo iba a bañar, ¿eh? Nomás porque se llevó el agua. ¿Qué iba a decir, paradita? Que él me encanta, mi niño hermoso. Hoy lo hiciste mejor que siempre. Ah, ya. Yo creo, compa, que pocas canciones son realmente tan mexicanas como esa y tan... Del estilo que ahora andas y reño y ese cotorreo, esas son las de veras. Y te quiero felicitar primero porque escogiste una muy buena canción. Y dos, porque sí la transmites y tienes esa onda. Felicidades, viejo. Mi vida, me encantó lo que hiciste. Gracias, gracias. Ni traigo el pelo suelto, ¿vieron? Pero bueno, como quieras. Ridículo. Mira, Vale, me encanta mucho cómo cantas, me gusta mucho cómo cantas. Veo un gran futuro yo en la música. Muchas gracias. Yo futuro sí, futuro sí le veo. Presente, pues es un muchacho, tiene 13 años, pues toda la gente tiene 13 años, pues tiene que caer bien. 14 tiene. Bueno, tienes 14 años y eres pues un chavito de 14 años que quieres ser cantante. Que canta hermoso, que canta hermoso. No estás listo, no te veo ganando 100 mil dólares, pero sigue trabajando y puedes hacer una carrera en esto. Eso es lo que hiciste, pues comentarios sí son los que me motivan para seguir dándole lo que me gusta. Ese es el gallito. Muchas gracias. Bueno, papá, si fuera un concurso de sonrisas, a lo mejor ganabas, vas a sonriendo muy bien, pero de canto no. Pero tú ya has tenido, tú a tu edad, has tenido fuertes críticas de parte de gente, incluso tu maestro será. Claro, claro, y ese no me va a parar. Tiene resortes esta silla, ahora se para siempre. Es el turno y tira. Eso es, entonces. ¿Qué son esos? Ay, no, no, don Cheto, no me cremoso. Sí, sí, tira, tira, tira. Huele bien alto, mira, 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 el gordo. Mira el gordo. No, no, sí. O sea. Parece Kung Fu, oye, parece Kung Fu pata. Ya no está para esos trotes, don Cheto. Con razón se para tanto. Púchila. Yo quiero saber qué opina, por primera vez está aquí, señora. Estoy muy orgullosa de haber venido aquí a ver tu presentación, porque para mí, aunque no ganes 100 mil dólares, para mí eres el ganador. Si recibes fuertes, críticas de gente que tiene experiencia, eso te va a hacer crecer. Así es de que échale muchas ganas y yo te voy a apoyar en tus sueños y en todo lo que hagas. Porque te amo. Sí, gracias. Te hacía falta tener a tu mamá aquí, ¿no? Sí, mucha falta, porque ella es la que me apoya y es la que da ánimos por seguir haciendo esto. Te amo y gracias por siempre estar ahí por mí. Ojalá y siga así. Y siempre lo voy a estar. Y si los malos comentarios te tumban, yo te levanto. Por eso soy tu madre. La que veo con muchas ganas de defenderte es a Liana Gretel. Adelante, Liana. Gracias, gracias. Oiga, señora, de verdad que la admiro mucho. Yo también soy madre. Tengo dos hijos ya. Y es un muchachito que yo le veo también talento y también lo apoyo. El estar parado ahí en el escenario no es cosa fácil. Ahorita está cambiando su voz. Va a llegar a ser muy grande. Y Pepe tiene dos hijas. ¿Me puedes? Por favor, ¿me miras? Mírame. Vos tienes que reconocer que el niño, el muchachito tiene talento. O sea, porque nada te gusta, es que nada te complace a vos. No está listo. Por ejemplo, mañana puede ir a Microsoft a entretener a la gente una hora y media, dos horas. No puede. Le falta un camino largo. Adelante. Ya todo el mundo le dijo que puede. Alguien le tiene que decirle, échale ganas. No te confíes, te falta. Bueno, pero puede ganar. Es cierto que Ana Vargas, o sea, puede llegar. O sea, dile, puedes. Yo le dije eso. Que hay mucha posibilidad. Él está chiquito y le va a cambiar la voz. ¿Y a usted cuándo le va a cambiar? Es que me la anillo. ¿A mí? ¿Pero por qué? La tiene muy bonita. Me gusta mucho su estilo. Por favor. Soy muy fan de Alarmatevello. ¿Les gusta mi voz? Me encanta. Cuando ayer la noticia que dijiste de los descabezados. Encuentran siete cabezas. En unas bolsas bien negras. En la cora. Mentira. Ay, se me cayó una cora. Ay, no es cierto. No hace lo de la cora.